¿Cuál es la mejor configuración de Rocket League de los profesionales y cuál deberías usar tú? En este video lo vas a descubrir. El gran jugador que estamos en una pantalla que se llama Alpha54 juega actualmente en el Team Vitality y en Genkong Total que de todos sus torneos que ha jugado ha ganado una cantidad de 200 mil dólares o más. En la agitación de la cámara, este jugador lleva desactivado, en la que el campo visual lleva el número 210. Después, en la altura, lleva también el 110. En la distancia, que casi me la pasó, lleva el 270 y en el ángulo, lleva el menos 3.0. Y en los mejores ajustes de este jugador, que son intensidad, lleva el 0.35, velocidad de rotación de 3.70 y velocidad de transición de 1.0. Ahora pasemos a los settings de los controles. Lleva en la conducción de sensibilidad, lleva el 1.20. En la sensibilidad a error, también lleva el 1.20. En la deadzone, ojo, lleva el 0.6. Y en la deadzone, direccional, esquivacional, lleva este número. ¡Suscríbete al canal!